Al combate con él vaya a veces que la patria no se haya orgullosa No tener alguna muerte gloriosa que morir por la patria es vivir Al combate con él vaya a veces que la patria no se haya orgullosa No tener alguna muerte gloriosa que morir por la patria es vivir En cadenas civiles civiles de la frente a los labios unidos Entre ahí escuchar el sonido para el alma sabiente sobre él Entre ahí escuchar el sonido para el alma sabiente sobre él No tener alguna muerte gloriosa que morir por la patria no se haya orgullosa No tener alguna muerte gloriosa que morir por la patria no se haya orgullosa No tener alguna muerte gloriosa que morir por la patria no se haya orgullosa No tener alguna muerte gloriosa que morir por la patria no se haya orgullosa No tener alguna muerte gloriosa que morir por la patria no se haya orgullosa ¡Hablan a Dios! ¡Hablan de poder! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.